El puente para llegar hasta la nueva aduana del puerto empezó a ser una travesía complicada, por lo que se decidió algo hasta el momento impensable, secar el brazo del Tamesí, que desde que se fundó el último Tampico corría a la par que el Pánuco. La desecación empezó en 1918. Así fue como después de dar servicio 16 años de 1904 a 1920, el puente, que costó 105 mil pesos, fue desmantelado, instalándose de inmediato vendedores en la zona federal que ahora era motivo de relleno. Sin embargo, ya la ciudad tenía un proyecto para esa parte que era la entrada a la Nueva York mexicana. Desde el proyecto de secar el río ya existía la propuesta de construir un jardín en la entrada de Tampico, el cual conectaría a una avenida que llevaba hacia la Plaza de la Libertad, donde se ubicaban los comercios más renombrados de la ciudad, propuesta que empezó a tomar forma al acercarse el centenario del puerto. Con minas al gran festejo se creó la asociación Hijos e Hijas de Tampico, que estaba conformada por jóvenes de diversas agrupaciones sociales donde participaban familias de empresarios y de compañías extranjeras. Para construir la plaza se organizaron un sinfín de actividades. Sin embargo, llegó el día del centenario y solo se pudo inaugurar la pequeña avenida que subía a la Plaza de la Libertad y el monumento, que hoy se conoce como El Aguilita, pues el gobierno federal no emitió los documentos de cesión al municipio de Los Terrenos hasta julio de ese 1923. En la plaza Hijos e Hijas de Tampico terminaron invirtiéndose alrededor de 70 mil pesos y fue entregada completamente embellecida y funcional a finales de 1923. Estaba dividida por la avenida más pequeña de Tampico. Desde finales de 1923, la Plaza Hijas de Tampico se convirtió en un espacio de recreación para las familias porteñas y dio la bienvenida a los viajeros que arribaban al puerto a partir de la segunda mitad del siglo XX. Diversos comerciantes instalaron puestos en la parte poniente de la plaza dando vida a los mercados. La nueva plaza Hijas de Tampico fue inaugurada el 10 de septiembre de 2016 como parte de un proyecto de renovación integral de los mercados municipales y su periferia. El trazo de la plaza fue modificado por última vez durante el mes de enero de 2020. Gracias. 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 Gracias.